Vamos a hacer lo siguiente, si no les molesta, hagamos el postre. Miren, tengo que hacer unos blinis, es como, a ver, para que no haya cuco. El blinis es como una masa de panqueque, es nada más que tiene levadura. Y tiene un sabor espectacular, dependiendo la receta. Es una masa que generalmente tiene una miga, se deshacen en la boca y siempre están fritos o cocí. Cuando digo fritos, hay presencia de los tradicionales de manteca en la cocción. ¿Viste? Es cuando calentás un poco de manteca y el producto es como que se impregna un poquito en la manteca. Bueno, y eso los hace algo impresionante cuando los coman. Pueden ser panes chiquitos, hoy les voy a dar forma de panqueques, panes más chiquitos como tortillas chiquitas, que son ideales para acompañar con cualquier pescado, producto ahumado, algún fiambre o productos dulces también. Y es una cocina, es una comida callejera allá por todo lo que era Rusia, Ucrania, diferentes países. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer un postre que hacía una vecina de mi abuela para sorprender. Y a mí cuando era chico me sorprendió mucho esto del helado adentro de una masa. ¿Sí? Como tienen los franceses, tienen en muchos lugares esta técnica. ¿Sí? Miren, voy a hacer lo siguiente. Para empezar, agarremos y coloquemos acá. Déjenme preparar estas cositas. ¿Esto qué es? Claras de huevo con azúcar. Un chorrito, unas gotas. Cuando digo un chorrito para hacer unas claras de huevo son unas gotitas de limón o vinagre al fuego. Acá voy a estar haciendo lo que se llama un merengue suizo cocido sobre el fuego, que ya lo aprendimos a hacer. Pero acá conviene siempre que uno está enseñando a cocinar recordar las cositas, porque por ahí vos no te acordás cómo se hace y no podés hacer el postre y decir, uy, este dijo que ya lo hizo hace un año. Bueno, este merengue es uno de los tres que existen clasificados, de las clasificaciones estándares que utilizamos los seres humanos. ¿Sí? Y esto se llama merengue suizo cocido sobre el fuego. Señores, acá se trata de sobre el fuego, calentar la mezcla de azúcar y claras, el limón, el vinagre, para que quede blanco y brillante cuando lo batas. Entonces, acá tenés que sentir, antes que nada, tenés que sentir que el azúcar ya no la podés detectar con tu batidor. Es como que se unió con el agua de las claras. Toco y no siento temperatura en mi mano. ¿Eso qué quiere decir? Que las claras ya están en 37 grados. Cuando sientas tibiecito apenas, están a los 40 y si te queman, sácalas rápido. La idea es llevarlas a unos 50 grados. ¿Ves? Ya no hay rastros del azúcar. Una vez que las llevamos a 50 grados, colocamos la máquina batidora y batimos hasta enfriar y hasta que quede entonces con firme el merengue, las claras montadas, como se dice. ¿De acuerdo? Sí. ¿Hasta acá algún problema? No. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para cubrir un postre que va a ir al horno y quiero que no se... con helado adentro y quiero que no se derrita el helado. Ah, mirá. Número dos. Sí. Voy a hacer una compota de cerezas o guindas. ¿Cómo la hago? Yo hoy les conté que usé guindas o cerezas, que las había sacado de dónde. El frasco. De un frasco al natural. El agua, el líquido de ese frasco al natural lo tengo acá y lo voy a llevar a calentar. ¿A que hierva junto con qué? Con azúcar. No eran en almíbar. Si son en almíbar ya tiene el azúcar. Estas eran al natural. Digamos, cocinadas con agua en un frasco, como una conserva. ¿Sí? Que hiciste un dulce, hiciste, reduciste o cocinaste a ciento, no sé, doce, ciento catorce el azúcar para que quede así. No. Esto lo hice artificialmente. ¿Qué? Bueno, te digo cómo se hace esta compota para que sea fácil. Primero un segundo de paciencia. Ahora se los voy a contar a todos. Quiero que llegue a ebullición el azúcar con el jugo, con el líquido de las cerezas. Cuando llegue a ebullición continúe y les hago la compota en minutos nada más. ¿Hacemos la masa de los blinis? Mirá qué fácil. Harina. A la harina le agrego, voy a hacer como, me voy a imaginar que tengo un huequito acá en el centro. A la harina hoy le agrego, para que lo pueda hacer todo el mundo, no importa dónde vivas, porque hay gente de por ahí, vive en un lugar donde no hay levadura fresca todo el tiempo o estás lejos del lugar donde ir a comprarla. Una buena solución, si cada tanto te agarran ataques que querés hacer algún pan fermentado, es tener levadura seca. Esta es levadura seca. Como guía, no es exacto para todo. Como guía, si tu receta decía 20 gramos de levadura, le pones la mitad de levadura seca, 10 gramos. ¿Sí? Tengo leche a 40 grados, para que esta masa se active. 40 grados, digámoslo fácil, le pones la leche a la temperatura, no de la heladera, para que esta masa active rápidamente, le pones la leche a la temperatura como hicimos recién. Toco con mi dedito, voy calentando la leche, la mezclo, la toco, no siento nada, está bien. Esa es la temperatura para utilizarla. Entonces, harina, la leche. Estoy haciendo estos blinis rápidos, que quedan muy ricos para hacer nuestro postre. A esta mezcla, una vez que la tengo mezcladita, le voy a agregar azúcar. Yogur. Algunos le ponen crema ácida. Yogur. Y por último, un huevo. Yo he hecho recetas donde las claras las bato aparte, totalmente distintas. Esta es una receta que queda rica y es muy práctica, porque la verdad que hice hasta acá. Pesar las cosas y punto. Las puse todas juntas, las mezclé, dato, la leche a 40 grados. Señores, ahora hay que esperar a que esta masa vea que se fermenta, vea que empieza a ser como espumita arriba. Vea que es como una espuma, que es esto. Y esto es lo que les quiero mostrar a ustedes. Es la misma cantidad de masa la que tengo acá que acá. Esta creció. ¿Por qué? Porque actuó la levadura que entonces ahora hay aire adentro, digámoslo así, para que todo el mundo entienda. ¿De acuerdo? Se fermentó. Esa es la masa. Ahora vamos a ir adelantando a hacer los blinis estos que estoy haciendo hoy. Vamos a poner un poquito de manteca. Entiendan que en la cocina hay cosas tradicionales y que estamos acostumbrados y que quedan bien, pero no es que no se pueda hacer otra cosa. Por ejemplo, vos no podés comer manteca y te gustan los blinis. Bueno, hacelos con un chorrito de aceite. Puedo usar aceite de oliva y puedo hacer lo que quiero en la cocina. Lo tradicional, si es una persona que está acostumbrada a comer blinis, le va a faltar el saborcito de la manteca. Pero por ahí te acostumbras a que estén hechos con aceite y está perfecto también. Es una cuestión del sabor lo de la manteca. Yo puse ahí entonces la manteca. Ya me preparo un poquitito. Ahí va a hervir lo que les voy a mostrar, la compota de cerezas. La manteca se funde. Ahí. Perfecto. Una vez que se funden, miren, la masa fermentada. Una. Dos. La, 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 la. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto lo que tengo es una, esta, 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 lo que, esto se llama crepera. Una blinera es otra cosa. Ahora les voy a mostrar una blinera. Para hacer el blinis tradicional son más chiquitas. Ahora se las muestro. Esto es una crepera. Entonces, ya va todo bien. Mientras que vamos armando, el merengue es lo que necesito para empezar a mostrarles. Ya casi está, ¿eh? Se enfrió el bowl, está tibiecito, apenas acá abajo. Esto es indicio de que el merengue en cualquier momento va a estar listo. Esta es una blinera tradicional y clásica. ¿La ves? Sí. Como una panquequera. Bueno, no, la panquequera no tiene bordes. Y es más grande. Y es más grande. Normalmente esto es muy chiquita. Pensá que tiene unos 10 centímetros de diámetro. ¿Sí? Algunos dicen son para hacer tortillitas individuales. Sí, más vale. En la cocina las usamos para lo que quieras. Pero lo tradicional de esto era hacer los blinis. ¿Sí? Voy a la vuelta. Son divinos. Muy bien. Acá tengo el blin. Guíen, vengan. A ver. Miren, vamos a hacer una cosa. Sí, pero voy a ponerle, acá tengo azúcar y agua del frasco de las cerezas al natural. Le voy a poner las cerezas o las guindas. Lamentablemente al poner las cerezas o las guindas vuelve a bajar la temperatura. Bueno, dejemos que hierva nuevamente. ¿Sí? Para terminar la compota. Uy, yo me lo había olvidado. Discúlpeme, Chino. Bueno, este que hice así es uno de los dos postres que voy a hacer. Acá, ¿qué le hice? Lo doré. Le di más fuerza. ¿Por qué? Porque algo que pueden hacer y queda muy rico, que es muy simple, que es muy simple. Ahora voy a hacer el otro postre. Espérenme un segundo. Pero algo que sí que pueden hacer es dorarlo un poquito. La masa es rica, rica, rica. Una vez que está dorado, directamente lo que podés hacer. Dame un plato, Chino, para presentar algo muy simple y fácil. Agarro la masa del blinis. ¿Sí? Vamos a agarrar la masa del blinis. Tiene como una... ¿Sabés lo que tiene? Es la fécula de maíz que se mojó y se pegó un poquito, pero no es grave. Entonces lo que pueden hacer es así. ¿Les gustan las... Lo que voy a hacer ahora, las guindas? ¿Les gustan? ¿O les gusta más, por ejemplo, tener unas manzanas salteadas con un poquito de kirsch? ¿Sí? O mezclada la manzana y la... Él quiere todo. Señor, ¿eh? Bueno. Mirá. Yo les pongo un poquitito así. Esto es muy simple, pero rico, rico, rico. De manzanita. Ahí está, gracias, Chino. Manzanita. Gracias, señor Chinito. La compota de cerezas. A estos, acordate, vamos a la base. Se pueden acompañar directamente con qué. Directamente con dulce. Entonces, este tiene textura aparte. ¿Sí? Vamos a poner... ¿Qué tengo? ¿Crema? Algo, no. Miren... Ah, miren el merengue. Se ve, ¿no? Ajá. Recién hechito. Merengue suizo. Vamos a colocar directamente. Directamente. No te pierdas en un rato las supremas a la quiebra, técnica para cerrarlas, para que te sorprendas cuando las lleves a la mesa y demás, que queden espectaculares. ¿Sí? ¿Les gusta más el merengue o prefieren directamente este postre con crema? Hay muchos que dicen, bueno, va con crema. Ok. Apenas un poquito de canela. Hermosa. ¡Wow! Y el merenguito. Por si alguno extraña el merengue, le puse un poquito de merengue. Y esta es una versión de un postre hecho a base de blini. ¿Se ve? Crocante el blini, pero a la vez es tiernito adentro. Esta es la versión. Adentro tiene las cerezas, las guindas. Mirá, yo la verdad que verlo sufrir al pobre Luisito me parece una locura. Venga, Luis. Está con hambre. Vamos a probar. No pasa un día, ¿eh? Sin probar. No sean malos con esta música. Se ve, ¿no? Mirá, esto es lo que te quería mostrar. Las guindas, las manzanitas, la crema, la canela. ¿Será muy grande? Es muy grande. Dale, Luis. Se van a chastrar los bigotes. En serio. Me quedan todos pegajosos. No, por eso, por eso. Aparte, para probar siempre es un placer chiquito. ¿Esto para ustedes es un trozo pequeño? Bueno. Ahora el chancho come cavián. Me sé cuando toma chan. Tuve miedo cuando... ¿Vio cuando iba antes que existían los zoológicos que uno iba y tu mamá le decía no le muestres la mano? Tuve miedo que se meta mi mano toda adentro. En serio. Ay, por favor. Muy, muy bueno. ¿Le gusta? Excelente. Bueno, plato rico hoy. Entonces, para hacerlo en dos segundos. ¿Quién es que haga el otro el que está más copado? Sí. Más copado. Está interesante este. Mirá. Yo agarro. Esperá. ¿Se acuerdan las cerezas y las guindas? ¿Cómo hago la compota rápido? Bueno, mis amigos, agarran fécula. Este es el kirsch. Alcohol hecho con las cerezas. Uno cuando lo tomas y es de buena calidad, no te dicen qué es. Tomás un poquitito y acá en tu cerebro tiene que aparecer el carozo de la cereza. ¿Vieron el saborcito que tienen cuando comes en verano alguna cerecita y demás? Bueno, te tiene que aparecer acá el sabor de la cereza. Es un destilado hecho de cereza el kirsch. Esta era la cantidad medida. ¿La medió el mini? ¿Sí? ¿Lo vendió el mini o luna? Está bien. Está perfecto. Muy bien. Es igual cantidad de fécula de maíz. Algunos le dicen maicena. Fécula de maíz y kirsch. Si no tenés kirsch, algún alcoholcito, algún licorcito, que sin ningún problema puede ir directamente. Miren, ¿eh? ¿Podemos llegar acá, no? Sí, ahí llegaron. ¿No puedo cambiarme de lugar? Ahí estás. Mirá. Esperá, te lo cambio, ¿no? No, se ve bien, se ve bien. Va, a ver. ¿Qué está pasando? Ahí está, ahí está, mirá. Va, da. Bien. Está hirviendo. Batidor. Le gustó a la... Le comió todo, la poca. La morsa quiere un café ahora. Bueno, muy bien. Fíjate. ¿Sabés cuánto tiempo lo mezclo bien con el batidor? ¿Cuánto tiempo? Acá hay azúcar, el líquido de las cerezas, las cerezas, kirsch y las féculas. Un bolsito. Miren, esta es la compota, la dejás enfriar y chau. La semana que viene estábamos pensando con el chino en hacer una torta que nos encanta. ¿Cuál? Que es un... Selva Negra Cheesecake. Es un cheesecake con las reminiscencias... ¿Por qué me acordé? Porque esto es muy parecido a lo que acá podemos hacer fácilmente para hacer la Selva Negra. Entonces va a tener algo así. Pero mirá cómo queda. Se enfría chau. Te digo que ahora si será rico lo probás y empezás... Che, qué bueno que está esto. ¿De acuerdo? Voy a hacer este postre. Voy a agarrar tres tapas. Vamos a arriesgarnos. Una plaquita. Vamos a agarrar tres capas de crepes, por ejemplo. No tres capas, tres masitas de crepes. Para hacer tres, ¿no? Porque haya que hacer tres. Ice cream. Esto es helado. Yo lo único que hice hoy es agarré el helado. Imaginate que si este está medio derretido. Yo lo llevo al horno, ¿qué va a pasar? Va a quedar hecho agua. Se va a fundir. Yo agarré una cucharada así. Hoy temprano, en cuanto llegué, la puse sobre un, ¿qué? Sobre un papel, un separador. Se llaman separadores, ¿viste? Por los fiambres. Y lo aplasté un poquito. Así. Lo aplasté. Y lo congelé. Chau. Compro el helado, lo traigo como llego en casa. Hago una... Saqué una cantidad, lo aplasté y lo llevé al congelador. Bien. Me los traen del congelador y miren lo que voy a hacer. Vamos a cargar bien la manga. Vamos, mira, ahí está. Fíjate. Este postre está bueno. Es creativo. Sí. Yo agarro el helado ya frío. ¿Sí? Bien. Es mucho helado o está muy grandecito para doblarlo. Lo achico un poquito. Ah, porque está maleable el helado. Ahí. ¿Se ve esto? Sí. ¿Esto? Sí. Bueno. Guindas. La compota. La hicimos hoy. Si son ricas solas, en el helado va a ser rico también. Las acomodo así. Vamos. Voy a armar dos. Por ahora. Si a la gente le gusta, armo más. Bien, mamá. Fíjate, ¿ves? Hago un pañuelito. Hay algún detalle. Apúrense. Si vas a armar diez. No, claro. Sí, los vas armando, pero los vas guardando en la heladera mínimamente o en el freezer. Está bien. ¿Sí? Una vez que están acá, lo que hago es lo siguiente. Vamos a agarrar. Este es merengue. La forma más fácil es esta. Estoy protegiendo a quién. Al heladito. Al helado. Al helado. Chicos, el helado es el aislante. Qué rico. Sí. Vos estás diciendo, pero... Espera, no te lleves. Vos estarás preguntándote, pero ¿el aislante de qué? ¿Se ve? Sí. Hagan algo. Lo di vuelta. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo di vuelta para que las cerezas queden en el piso del horno. Esto se va al horno. ¿A cuánto tenés el horno? ¿Chino? ¿200? 220 grados. Es decir, el horno a todo lo que da. Sí. Te imaginas que quiero protegerlo y la verdad que merengue tengo arriba, pero abajo no. Entonces, yo en ese dejé el helado abajo. Veamos si se la banca o no. Muy bien. Y ahora las cerezas abajo. Lo único, ahora las cerezas quedaron abajo. Acá lo único que les digo, el tiempo, el tiempo va a ser hasta que se dore el merengue. La idea es que no se pase cinco minutos en el horno. La idea es que sea rápido el tema. ¿De acuerdo? Bueno, señores, good luck, mucha suerte a cruzar los dedos. A ver. Este hornito tendría que estar mucho más... ¿Caliente? Caliente. El chino lo quería llevar al horno pisero que tenemos atrás, que nos regaló Claudio Celestino, pero quería que lo vean. Está bien. Vamos a esperar un segundo. Acuérdense que el que yo les había dicho a ustedes, el que hicimos antes era, masa crocante de doraditos de el blini. Sí. Yo hoy armé uno que está... Queda muy rico. El señor lo probó y no nos mientan. ¿Queda rico o no? No se me va. Muy bien. Manzanita salteada con manteca y un poquito de qué. Mermelada. Entonces, directamente, si vos querés hacerlo fácilmente, no es la mermelada, sino que es la compota que hicimos hoy de cerezas. ¿Sí? Yo lo que hago normalmente es, al plato, ahí, crema o merengue, lo que quieras. Ahí. ¿Ustedes están muy golosos? Sí, siempre. También pueden hacer esto. Heladito. Blini. Merengue. Verde para levantar. Toquecito de canela. Divino. Y este es el blini. ¿Te gusta? Con el helado adentro, con todo lo que necesites. Ahora. Mira, te quiero mostrar. ¿Se acuerdan que yo hice algo distinto en uno y otro? Sí, el helado abajo o arriba. ¿Quería mostrarles algo? Sí. Fíjate qué le está pasando a uno. A verlo. El de la derecha. El helado se está... Se estaba, sí, escapando, derritiendo. Se está derritiendo. Sí. No es que se está, se derritió. Sí. Se empieza a derritir. ¿Por qué? Porque el helado lo puse hacia abajo. Entonces, el calor de la placa hace que se funda. En vez, al otro puse las guindas, las cerezas abajo, el helado arriba. Sí. Entonces, tarda más en llegarle el calor. Y por arriba está el merengue, que es el que no conduce el calor, por ejemplo. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Sí. También acordate de tener el horno muy caliente. Tengo que estar copenetrado, ¿entiendes? Bien. En el platito. No lo tenés, no lo ponés. Estaba así para vos, mi amor. No, mira qué es eso. Un botita. Ahí la vi. Ahí. Sí, el sabor que se puede ver más es la canela, fácilmente. Y este es un postre caliente para disfrutar. Que miren, si voy adentro, crocante, el merengue se empezó a poner crocante. Vamos a recorrerlo. Ahí. Recresionando. Las temperaturas, frío, gallo. Ahí está el helado. Están las guindas, las manzanitas. Y simplemente esto, bueno, si fuera más chiquito, la porción haría así. ¡Ari! ¡Bien! ¡Ari, enorme! El bocado. Bocado enorme. ¿Saben qué? ¿Qué? Estoy bien, pero queda muy rico. Muy rico, en serio. Por afuera caliente, por adentro frío, la verdad que es un muy buen postre, practicálo, les va a encantar. ¿De acuerdo? Bueno, señores. ¡Ariel Rodríguez Palacios! ¡Ariel Rodríguez Palacios! ¡Ese soy yo, chino!